Se acerca la temporada de impuestos y muchos se preguntan cuáles son los cambios este año. También si hay que pagar por las transacciones recibidas por aplicaciones como Venmo y Cash App, entre otras. Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas para ti, Adriana. Muy buenas. Pues sí, la temporada oficial de impuestos comienza el lunes 29 de enero y aconsejan tenerlo preparado todo con antelación y no dejar el papeleo para el final. En cuanto a las transacciones realizadas por aplicaciones como Venmo, Paypal o Cash App, seguirán las mismas reglas del año pasado. El Servicio de Impuestos Internos anunció que el lunes 29 de enero iniciará oficialmente la temporada de impuestos del 2024 en Estados Unidos, cuando la agencia comenzará a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos del 2023. El IRS espera que se presenten más de 128.7 millones de declaraciones de impuestos individuales antes de la fecha límite de impuestos del 15 de abril del 2024. De las empresas como LLC o sociedades deben presentar antes de marzo 15 de este año. ¿En febrero la vas a hacer? Sí. ¿Esperas que te devuelvan algo o qué es lo que esperas? Sí, ¿cómo no? Siempre hay algo. No tengo ni idea ni cuándo empieza. Empieza a finales de este mes. Ok, sí. La presentaré y la haré. Sí, por ejemplo, recibes 800 dólares de un amigo, de tu madre, de tu primo. ¿A qué pagar? Efectivamente, este tipo de pagos recibidos por aplicaciones como Venmo, Paypal o Cash App siguen generando mucha confusión. Inicialmente, el IRS había comunicado a los contribuyentes que a partir del 2022 recibiría los formularios 1099K y tendrían que declarar los pagos que superen los 600 dólares. Sin embargo, el 21 de noviembre del 2023, la agencia anunció que estaban retrasando una vez más el nuevo umbral de declaración del formulario 1099K de 600 dólares para la declaración del 2023. ¿Qué significa esto? Significa que los contribuyentes que hayan recibido dinero a través de estas aplicaciones para pagos personales, como el pago de una cena a un amigo, envío de dinero a un familiar o pagos que son solo una o dos veces, pero no es algo frecuente, que implique la venta de un producto o servicio, no recibirán este año el formulario 1099K y no tendrán que declarar los pagos al IRS al menos que el contribuyente reciba más de 20.000 dólares y tenga más de 200 transacciones en el 2023. Los que sí recibirán este formulario 1099K serán aquellos que recibieron a través de estas aplicaciones el pago de 600 dólares o más tratándose de actividades comerciales, es decir, casos de venta y bienes de servicios. Ahí sí tendrán que tributar. Tengo que declarar porque el primer trabajo que yo desempeñé en este país es un 1099K y ahora en este que tengo sí me hacen los descuentos. Te hacen los descuentos. Sí. En el primer trabajo te pagaban por SEL, por BEMBA. Por SEL. Por SEL. Sí. Entonces te va a tocar declararlo. Sí. Te va a tocar declararlo. Sí. Una parte sí. Si los 600 dólares fueron provenientes, o 800 dólares fueron provenientes de una actividad económica, ya sea por limpieza, por lo que sea, sí debes reportarlo. Pero si es porque tu amiga, tu hermana, tu madre te dio ese dinero, no se debe reportar porque no es una transacción, no es una actividad económica. En esta temporada de impuestos también aplicarán la ley de reducción de la inflación. Básicamente es aumentar las deducciones estándares. Para el 2023, esta temporada, el standard deduction o deducción estándar son 13.850 para una persona soltera y el doble para una pareja casada. ¿Estás preparado para este año, para la declaración de impuestos? Por supuesto que sí, estamos preparados. ¿Cuándo planeas hacerla? Probablemente a finales de febrero. ¿A finales de febrero? Sí, correcto. ¿Eres de los que sale contento o sale así disgustadillo a pagar? Regular. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Maite al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!